Desde la ciudad donde prestas a tu hermana a cambio de la fama, Hollywood, California, llega noches con Platanito. Y hoy nos acompaña desde la CIP, Travis Van Winkle, The Supernatural, Ruth Cornell, el actor de amores con trampa, Ricardo Silva, de la película Terminator, Genesis, Carrie Cahill, y en la parte musical, Leandro Ríos. Y ya llegó el plátano que te da tus buenas rebanadas, pero de diversión. ¡Platanito Show! ¡Público, muchísimas gracias! ¡De verdad! ¡Gracias, público! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, los amo! ¡No saben cómo los amo! ¡No! Y a ustedes dos amo. ¡Amo no! Se dice los amo. ¡No, güey! ¡Ámonos de aquí, que están bien feos, güey! ¡No, no es cierto, no! Solo son diferentes. No, oye, en serio. No, ¿saben qué? Se los dije porque me he dado cuenta que en todos los lugares, a los feos los discriminan bien feo. ¿Sí, verdad? Sí. ¡Ay! Es que fíjense que está bien feo que en esta época... Oye, todavía existe el racismo, güey. Sí, qué horror. Sí, como lo que dijo el Donald Trump. No, hombre, habló mal de los mexicanos, güey. Oye, a este tal Donald, a trompadas hay que darle por los... ¡No, sí o no, público! ¡Sí! ¡No! Y fíjense que me enteré que existo millonario vendiendo hule. ¿Vendiendo hule? ¡Sí! Sí, porque todos le gritan... Oye, ¿y cómo ven que sigue insistiendo con que va a poner un muro en la frontera? Y que México lo va a pagar, ¿cómo ven, güey? Esa es una tontería. Es como si le dijeras a una vieja, te voy a hacer un hijo, pero tú lo mantienes solito. Para mí que ponga su pinche muro este güey. Sí, porque nosotros, fíjate, los mexicanos somos bien ingeniosos y lo vamos a usar para varias cosas, güey. ¿Ah, sí? Sí, miren, nos puede servir como tendedero de ropa, para practicar alpinismo, o para pintar un bonito grafitti, güey, ¿no? No, o también al Donald Trump, ahí le podemos pintar huevos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, señora, unos huevos a la mexicana para que se la antojen. Ah, eso sí. No, y luego dijo que los mexicanos traemos drogas a este país. No, y hubo muchísima gente que se ofendió, sobre todo los narcos, ¿eh? Sí, porque ellos dijeron que distribuyen en todo el mundo, no nada más en este país. Pero fíjense que también los papás luego son bien discriminatorios, güey. Fíjense, yo me acuerdo que mi papá me discriminaba a las novias que yo llevaba a la casa, güey. ¿Ah, sí? No, y si no me casaba con la que le gustaba, no me iba a dar mi herencia, güey. Así que comencé a llevar novias, ¿no? Entonces le decía, a ver, ¿cómo ves esta? No, esta está muy chaparra. ¿Y esta? No, esta está muy flaca. ¿Y esta? No, esta está muy fea. No, esta está pobre. ¿Y esta? No, esta tiene bigote. ¿Y esta? No, esta tiene kiwis. Ah, no. Así. Bueno, hasta que después de 10 años, llevé a la casa a una joven guapísima, hermosa, ¿no? Bueno, y le digo, ¿qué te parece, papá? ¿Esta te gusta? Y me dice, sí, me encanta. Y se casó con ella. No, hombre, y ahora viven de mi herencia, imagínate, güey. Sí, se está gastando todo en Viagra, es que ya está bien ruquito el güey. Bueno, es más, en México sigue existiendo la discriminación, güey. Pero contra los nacos, ¿eh? O sea, ves a una persona con dinero, ¿no? Y así, y con una bata, ¿y qué dices? Ay, mira, es un doctor, ¿no? Claro. En cambio, ves a un naco con una bata, ¿y qué dices? Mira, ahí viene el carnicero. O, por ejemplo, ves a un rico así con un buen celular y le dices, oye, ¿dónde lo compraste, güey? En cambio, ves a este güey de gorrita negra con un buen celular y dices, oye, ¿y de dónde te lo robaste, güey? Es que nos dejamos llevar por las apariencias, güey. Oye, es que la neta, son puros estereotipos, güey. Bien, por ejemplo, decimos que los asiáticos manejan mal, ¿no? Que los afroamericanos les gusta el pollo frito, güey. O que los mexicanos la tenemos bien grandota, ¿no? Ay, señora, la deuda. Ay, puros estereotipos. No, fíjense que hoy en día, por ejemplo, a los gorditos también nos discriminan bien feo, güey. Ay, sí. Una vez tenía una novia bien gordita, ¿no? Haz de cuenta, así, así, imagínense, y la otra pierna igualita. Ay, ¿de qué está mal? No saben qué feo lo trataban, güey. Oye, le decían, tú por gorda ya no vas a comer. Sí, tú por gorda no usas bikini. Bueno, o por ejemplo, en los antros los cadeneros, ¿no? Los que están ahí en la puerta, güey. Ay, iba a los antros, ¿no? Música de antro, ¿no? Y ahí llegábamos, ¿no? Y mi gorda. Y de repente me decía el cadenero, ¿sabes qué? Tú sí entras, pero ella no. Ay, ¿por qué? ¿No la dejaban entrar porque iba muy mal vestida o qué? No, güey. Es que estaba tan gorda que no cabía por la puerta, güey. No, pero fíjate, porque es de tu vieja, Villalzano. Sí, ella no es nada discriminatoria, ¿eh? Pues no. Sí, porque talla grande y talla pequeñas. Pero también la diversión es para todas las razas. Y comienza Noches con Platanito. ¡Ahí, güey! Amigos, hoy tenemos un programa espectacular. Viene el actor de la serie The Last Sheep, Travis Van Winkle. De Supernatural viene la guapa Ruth Connell. Con ellos vamos a estrenar Basquetemojas con la actriz Vanessa Cure. ¡Ahí voy! Va a estar divertidísimo, Villalzano. También viene de Amores con Trampa Ricardo Silva. ¡Órale! Y de la película Terminator Genesys viene Carrie Caffield. Con ellos jugaremos Panda en la Divina junto con Leandro Ríos que al final nos va a cantar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí voy! Pero antes quiero decirles que me encanta mucho ir con mi público. ¡Ay! Y luego ellos me presumen que se saben muchos chistes y no sé qué tanto. Vamos a ver si es cierto en esto que se llama Tú los Acabas. Tú los Acabas Tú los Acabas Tú los Acabas Bueno, aquí en Tú los Acabas yo le voy a contar un chiste a una persona del público. Si esa persona sabe cómo termina el chiste se lleva un premio. Y si no le voy a dar un regalo de consolación. ¿Están listos? ¿Quién quiere jugar? ¡Vente compadre! ¡Ay güey! Gracias. Cinco minutos y estoy con ustedes. Gracias. Su nombre. Adán Chávez. Adán Chávez. Bienvenido Adán. ¿De dónde eres? De los Ángeles. De los Ángeles. Ok Adán, ahí te va el chiste güey. Fíjate, llega el esposo ve a la suegra con una crema en la cara, ¿no? Y de repente le dice a la esposa ¿Qué tanto se echa en la cara mi suegra? Y la esposa le dice crema para las arrugas. ¿Sabes cómo termina? Pues la que se la eché, ¿no? Sí, güey, viene drogado borracho. No, güey. El marido dice, güey. Pues sí funciona porque cada día está más arrugada la vieja. Ay Adán, pero no te preocupes, güey. Te ganaste una vieja bien parchada, güey. ¡Ay! Mira, es una camisa bien vieja pero bien parchada. Eso es para ti con mucho cariño, Adán. Gracias. Disfrútala. ¿Quién dice yo? ¡Qué hermanos! ¡Ay, güey! Vente para acá, compadre. ¡Ay, chaparro! Bienvenido, chaparrín. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Ah, Paquito. ¿De dónde nos visitas, Paco? Aquí de Los Ángeles. ¡De Los Ángeles! Ok, detén el micrófono y ahí te va el chiste, güey. Están dos viejitos de 80 años en la banca, ¿no? Entonces le dice uno al otro Oye, fíjate que hace 60 años veía a mi mujer como un objeto del deseo. Y el otro pregunta ¿Y ahora cómo la ves? ¿Sabes cómo termina el chiste? Ahora la veo ni la veo. ¡No, güey! El viejito responde ahora la veo con un objeto de colección. Pero bueno, así no terminaba pero te voy a dar algo para que tengas muchísimos bizcochos. ¡Ay, güey! Mira, una canasta para que tengas muchos, muchos bizcochos. Mira, y uno que otro virote. Gracias. Mira, señora, para que usted también se los ponga a su marido. Gracias, compadre. Gracias. ¿Quién dice yo? ¡Una mujer, una mujer! ¡Ay, güey! Vean nada más esta belleza. ¡Ay, hola! ¡Ay, qué guapa su nombre! Anaís. ¡Anaís! ¿De dónde nos visitas? Paul Aiton. Padrísimo, me conozco, pero bueno. Fíjate. Están dos compadres en la cantina, ¿no? Y uno le dice al otro, compadre, mi mujer me trata como si yo fuera un pedazo de carne. Y contesta el otro, ¡Qué bien! ¿Y cuál es el problema, compadre? ¿Sabes cómo termina el chiste? No. ¡Neina! ¡Uy! Termina en que el compadre responde, el problema es que mi vieja es vegetariana. ¡Ay! Pero igual te ganaste algo para que hables de larga distancia gratis. ¡Ay, güey! Mira, con este altavoz te pones así hola, 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 hola y te van a escuchar hasta larga distancia. Y es gratis para ti. Gracias, Anaís. Amigos, esto fue que tú lo sacabas y sigan con nosotros porque regresamos con Travis Van Winkle y Ruth Connell aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Lo alto de mi cielo recuerde mi recuerdo Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Hombre, tenemos un programa. ¡Qué emoción! Nuestros siguientes invitados son dos grandes actores de Hollywood. A él lo podemos ver en la serie de Last Ship y a ella en Supernatural. Un fuerte aplauso para recibir a Travis Van Winkle y Ruth Connell. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Nice to see you. Nice to see you. Travis, buen gol. Nice to see you. ¡Bienvenido! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No lo puedo creer dos grandes actores aquí en Noches con Platanito. Travis, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Muy bien! That was my life. Muy bien. Good Spanish. I wish I had more to say. Thank you so much. I'm great. Thanks for having me. Oye, Travis, has tenido la oportunidad de trabajar tres veces bajo el director y productor Malco y Bey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí, sí! Primero estuviste en Transformers, luego en Viernes 13 y ahora en The Last Ship. ¡Ay, güey! ¡Ya! Cada vez se pone más buena, güey! Yeah, so the show is just getting better. You know, first season was all about us trying to find a cure. And now that we've found the cure, now how do we use it and save the world? And not only how do we save the world, how do we find our families and save the people that really matter to us. So season two is a lot more emotionally connected and it pulls at your heartstrings. Y yo sé que tu personaje, el Teniente Danny Green, es una persona fundamental para esta historia, ¿no? Porque es una persona muy importante en el barco, pero también es una persona que no se ha adaptado muy bien a todas las muertes y todo el caos alrededor de todo esto que está sucediendo. My character didn't do so well with this new news. A lot of pressure was on his shoulders, so, you know, he let himself down a little bit and a lot of the first season was me regaining my leadership and regaining the trust of the crew. So season two, now that I have the trust of the crew and myself, now I've turned into a lethal killing machine and it's how do I do my job. Tú eres una persona como muy humana también. Eres una persona que le importa mucho la familia, que por cierto, hoy nos acompaña aquí en el foro de Noches con Platento, tu mami, que está aquí la señora. Un aplauso fuerte. Señora hermosa. ¿Qué significa para ti la familia? It's everything. You know, life is, it's all about community and the same thing in the show, you know, it's about working together. It's the same thing with family. You have to have a good family support system to make it far in life, I believe. Because when you fall down, you got people that love you to pick you back up and it's just this mutual exchange that happens that just elevates you to be the best possible person you can be. So family is everything. Padrísimo. Oye, tú eres una persona, eres un galán y yo sé que has tenido mujeres de todo el mundo. ¿Tú vas a decir? Are you hitting on me? I'm being hit on right now. No, 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 no te estoy tirando. I've never been hit on by a clown. Pero, digo, sé de ti muy bien. Yo te voy a preguntar y tú vas a decir sí o no. ¿Has tenido mujeres de Francia? Uh, sí. OK. Italia? Sí. España? Sí. Grecia? Sí. Canadá? Sí. Israel? Sí. Ooh. ¿Quieres que le siga o ahí le paro mejor? Uh, ¿Scotland? I'm going to Scotland at the end of the month. Oye, con toda esta experiencia de mujeres de todo el mundo, ¿Quién es la mejor amante? Uh, ugh. Um, you know, French women. French women, they're so in touch with their sensuality and they know how to express themselves and they're so confident. Uh, to me, I've had, I've had a lot of fun with French. French women. No conoces a las Mexicans. But I've never had a Mexican women, no. Maybe that's why I'm here tonight. I see a lot of beautiful women here in the band. Sí. Sí. ¿Cómo es la mujer ideal para ti? She's got to be thoughtful and creative and fun and really beautiful and she has to care about other people. She has to be graceful socially. Uh, we have to really be great friends. Spoilist. Well, it's, it's the same thing you'd have with your best friend. You know, it's, you want your partner, I want my partner to be my best friend. It's because you're, you're traveling through life with this person in every single situation and life sometimes gets tough. So, I, I want to be, I want to be rooted in really deeply with the person that I'm with. Algún día va a llegar porque, mira, también tenemos otra persona aquí que nos va a hablar un poquito de eso. Ruth. ¡Ay, güey! Bienvenida, Ruth! Oye, tú eres una mujer hermosa. Yo estoy seguro que tienes miles de pretendientes. Um, I'm, no, I'm terribly single. I'm, I, I don't even date, in L.A. I'm, I'm like a nightmare. Yeah, no men. ¿Por qué no? No men. I'm very focused on work and I'm quite choosy and I'm, I'm like you, I'm romantic. I believe it will just happen but I, I should probably practice more. I should probably try and date but I think in L.A., dating is like an extreme sport. It's dangerous. Pero mira, también hay hombres que están buscando una mujer como tú. ¡Ay! Yo creo que de aquí sale una nueva parejilla. No, bienvenida a noches con platanito, Ruth. De verdad que nos encanta verte en Supernatural que trata de dos cazadores pero son cazadores son unos hermanos y ellos como que cazan criaturas supernaturales. Ellos son mis enemigos, son mis enemigos en el show. Sí, estamos comenzando a grabar la temporada 11 así que voy a ir a Vancouver el próximo sábado y la maldición va a empezar de nuevo. Sí, creo que nos hemos rompido los cazadores y creo que somos el show más que siguen en el show de sci-fi. Tu personaje, la bruja Rowena. Sí. Ha sido un fenómeno también, ¿no? En la serie, en las redes sociales. Eres la peor madre del mundo y en las redes sociales te llaman mamá. ¿Qué te dicen tus fans en las redes sociales? Sí, no, soy la madre del rey de la caja y me preocupa porque tenemos muy fanáticos y me preocupa que los fans me llaman mamá. Estoy pensando, ¿qué modelo estás buscando? Oye, ¿qué hizo mal Rowena para crear sus hijos de esa manera? Bueno, en el script, en uno de mis primeros episodios, dije que él fue concebido durante una orquilla de solstice. Ahora, este fact ha sido noto provado en el show y tal vez Rowena que estaba llorando. No sé. Eso sí me gustó. Oye, y por ahí me enteré que tu papá, él no sabía hasta dónde había llegado la fama de su hija y de repente hubo una anécdota ahí con tu papá que dijo, órale, mi hija es famosa en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, 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 Yo siempre trabajo, yo siempre trabajo, y mi padre me dijo, sí, 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 sí. He fue involucrado en football y un buen farmar, un muy down-to-earth person, y yo le dije, yo tengo un teléfono Y también tu mami se volvió fan de tu personaje. Hasta tu mami ya te sigue en Twitter. That's right, that's my mom. ¿Ah, sí? Pues un fuerte aplauso para estos dos grandes actores. De verdad, les deseamos lo mejor. No se pierdan The Last Sheep y Supernatural. Y bueno, para que nos sigamos divirtiendo, quiero invitarlos a echarnos unos traguitos. ¿Qué les parece? Let's party. Let's party. Let's party, man. Ok, pues vamos a jugar Chupa So Chupo. Vénganse para acá. Y empezamos con las damas. ¡Vamos, Ruth! Ruth, que sea la primera en inaugurar el juego. Gracias. Ya tomó el color rojo y le da un beso. Eso también se lo ves a Travis. Y ahí lo lanza. A ver qué buen tino tiene. ¡Ay! Se quedó se quita de Chupa por poquito. Es el turno de Travis. Él se ve que tiene experiencia en esto de los agujeros. A ver, el estilacho que tiene. ¡Ay! Se pasó. Se pasó del triángulo de los hoyos. Vamos a ver si Platanito también le pide el beso. De espaldas lo va a hacer. A ver si llega. ¡Ah! Estuvo cerca, pero no fallaste. Ruth, nuevamente sí. Ahí. Ruth lo va a lanzar como pitcher. Pasó rebasando los agujeros y no cayó. Siguen vivos los tres. Ahí está Travis. ¡Chupa! Los hizo beber. Ruth tiene que tomarse un shot de tequila y Platanito. Sí. Castigados. Comadre y compadre a la vez. Salud, compadre. Hasta el fondo. Salud. Salud, compadre. ¡Esa! Vamos a ver, Platanito. Es su turno. A ver, a ver si logra meterla. ¡Sí! ¡Chupa! ¡Caramba! Ah, sí, ahora Travis y Ruth van a tener que tomar un cruzadito entre ustedes dos. Oh, thank you. Hasta el fondo, señores. Sí. El público está pidiendo de un solo tiro. De un solo jalón. ¡Ah! ¡Bien! ¿Está fuerte? ¡Está bueno! ¿Por qué? Está bueno. Hasta el momento están empatados los caballeros. Platanito y Travis. Vamos a ver si Ruth también entra en la contienda y los hace beber por su cuenta. ¿Qué pasó? ¡Ruth no! ¡Ya le pegó el tequila! ¡Ya está tomada Ruth! ¡Y apenas lleva dos! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Le faltó! ¡Tantito y entraba! Es el turno de Travis. Ahí lo lanza rápidamente. ¡Sí! ¡Chupón, señores! Los hizo beber nuevamente. Venga, Ruth. Se va a ir bien contenta esta noche. Es usted. Es usted la que tiene que tomar, Ruth. ¡No quiere! ¡Ya ganó! Y mientras Ruth y Platanito brindan, declaramos ganador a Travi. ¡Aplausos, Travi! ¡Aplausos, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Esto fue a chupo, so chupo. ¡Ah, está fuertísimo! Y ahora los quiero invitar a estrenar un juego buenísimo que se llama Básquet de Mojas y se nos une la hermosa Vanessa Kiuro al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Muverme el cuello como de costumbre y no saber de mí será muy perdido en mí! ¡Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito! Y seguimos con estos grandes actores y llega una gran amiga de nosotros, Vanessa Kiuro. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte nuevamente, Vanessa! ¿Cómo va todo? ¡Muy bien! ¡Súper contenta! ¡Muy guapísima, como siempre! ¡Gracias! ¡Muy bien! Estamos bien contentos porque vamos a extraer este juego que se llama ¡Básquet de Mojas! Esta noche se enfrenta el equipo de Travis y Ruth contra Platanito y Vanessa. Como pueden ver, un miembro del equipo ya está sentado ahí encima de los tanques de agua, mientras que sus compañeros van a lanzar los balones hacia las canastas, tratando de encestarlas para que su rival caiga en ese tanque de agua. Al final, el equipo que logre más canastas va a ser el ganador. ¡Ah! Y les tengo una sorpresa, porque después de ellas, siguen ustedes también sentados ahí en el tanque. ¿Listo? ¿Listo, Travis? Cuando yo suene el silbato, empiezan a lanzar los balones. Y empieza el juego. Y ahí están los primeros balonazos. Y nada, más no me están dando a mí. Platanito lanza. ¡Travis! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logró Travis! ¡Muy bien! Está frío el agua, ¿verdad? ¡Frí! ¡Vamos a ver cómo cayó al agua, Vanessa! ¡Qué buen chapuzón te pusiste, Vanessa! Antes no te ahogaste. Bueno, ya pueden ver que está Tratanito y Travis en sus sillas. Las chicas ya están listas para disparar. Cuando yo suene el silbato, muchachas, ¿listas? Y ahí empiezan a lanzar. Vamos a ver quién tiene mejor pinos. Y Vanessa, ahí, todo cerquita. ¡Venga, venga, Ruth! ¡Ese balonazo fue para mí! ¡Vanessa se está volviendo! ¡Sí! ¡Cayó Travis! ¡No puede ser! ¡Cayó Travis! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué pasó, Ruth? ¿Qué? ¡Ruth no se quiso dejar atrás! ¡Ruth no se quiso quedar atrás! ¡Y también hundió a Platanito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Platanito se está ahogando! ¡Abusado Plátano, Plátano! ¡Le ganó el peso a Platanito, caramba! ¡Por pocos ahora, Plátano! ¡No sabe nadar, Platanito! ¿Cómo lo viste, Travis? ¡Ah, muy bien! Vamos a ver la repetición de cómo cayeron estos dos galanes al agua. ¡Platanito se estaba ahogando! ¡Se estaba ganando el peso! ¡Es que yo ni siquiera sé nadar y no me podía ni parar porque me resbalaba horrible! ¡Vas a ver, Ruth! ¡Ay, amigos! Esto fue Vasque Te Mojas. ¡Muchísimas gracias a Travis Van Winkle, a Ruth Connell, a Vanessa Cure! ¡Y siga con nosotros porque regresamos con Ricardo Silva y Kerry Cajil aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey! Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Oye, ¿qué empapada me metí en el agua congelada, Villalpando? ¡Estaba fría! No, 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 pero más que fría, Villalpando, congelada. ¿Y el Travis qué buen tino tiene? ¡Ay, sí! Aparte, yo ni siquiera había perdido, Villalpando. ¡Ay, pero Ruth metió la... Toma la barbura. ¡Ganaste encima, mujer! ¡Qué bueno! Bueno, de mis siguientes invitados, uno es un actorazo de la telenovela Amores con Trampa. Y ella es una bellísima actriz de la película Terminator Genesys. ¡Un aplauso para Ricardo Silva y Kerry Cajil! ¡Ahí, güey! ¡Bienvenido! 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 ¡Mucho gusto! ¡Ay, güey! ¡Programazo que tenemos esta noche! Ricardo, qué gustazo tenerte por aquí. Una alegría estar aquí realmente. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Ricardo. Y aquí estamos. Oye, sin duda una gran trayectoria, ¿no? ¿Cuántos años ya como actor? Bueno, mira, yo empecé en Buenos Aires y llegué en el año 88 a México, un país realmente generoso que me abrió las puertas. Comencé con Los Comediantes, gracias a Ortiz de Pinedo y Fernando Luján. Después vinieron las novelas, ta, 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 28 años. Nada más. Nada más. ¡Ay, güey! Oye, oye, Ricardo, ¿con quién de tus compañeros artistas has disfrutado trabajar más? Mira, me gustó mucho trabajar con Ana Martín en Destilando Amor. ¡Uy, súper actriz! ¡La gaviota, la gaviota! Ana Martín. Sí, hicimos una buena mancuerna. Con Lucero también trabajaste. Con Lucero en Mañanas para Siempre. Realmente muy divertido hacer los personajes de Villano de Malo. Y ahorita disfrutando muchísimo a Itatí Cantoral. Nuevamente con Itatí. Un gran elenco está Itatí Cantoral, Eduardo Yañez, Ernesto Laguardia, Lopest Arzo, África Zavala. Es un elencazo realmente muy grande. El personaje, fíjate, me ha dado muchas satisfacciones. Hoy en día has visto a la gente que te sigue con el Twitter. Y qué lindo. Se llama Frederick Bersánchez. Frederick Bersánchez. Como Bersánchez. Diseña ropa. Imagínate. Qué cosa tan grande, chico. El Bersánchez. Es una parodia de un estilista, ¿no? Exacto, exacto. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas de tu personaje, Frederick Bersánchez? Mira, me divierte mucho la comedia y un poco meterle cosas que tienen que ver con Ricardo, ¿no? Porque el personaje está escrito, pero el actor, ustedes lo saben, el actor es el que le da el espíritu al personaje. La vida, sí. Exacto. ¿En qué se parece Frederick a Ricardo? Bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Oye, de verdad, qué un placer que estés aquí, mi querido Ricardo. Gracias, muchas gracias. Te deseamos muchísimo éxito. Un fuerte aplauso para este gran amigo y gran actor. Gracias. Y Kerry Kavid. ¡Ay, güey! Kerry, The Renator Genesis. Oye, es una película que todos estábamos esperando. El regreso, el regreso de esta gran película, ¿no? Sí, es un gran película. Yo estaba muy emocionada porque yo era un gran fan cuando yo era un niño de Terminador 2 y yo nunca pensaba que podían ser en un Terminador y luego el casting llegó y me llegó y me llegó a audición y me llegó a la job y yo estaba muy, muy emocionada. Es va a ser muy, muy bueno. Mi primer favorito fue Arnold Schwarzenegger. Como yo era 10 y tenía una postura gigantesca de él en mi habitación y me quedaba como, ¡Oh, yo estaba todo sobre él! Sí, fue genial. Así que fue muy emocionante para mí como un sueño. Sí, fue. Es como un sueño porque, como un actor, como un actor, tú luchas y estás chocando en las puertas el todo el tiempo como le dijo y luego finalmente te encuentras ese momento en el que estás pensando, ¿Qué? ¿Tengo que saltar de un jeep y disparar un Terminador en el cara? ¿Eso se puede suceder? Y es muy emocionante. ¡No! ¡Muchísimas felicidades! Además, ha sido divertidísimo y además muy emocionante estar filmando esta película. Sí, estaba muy emocionante. Y yo trabajo principalmente con Jason Clarke y Jai Courtney porque estoy en el ejército de John Connor. Así que estamos luchando a los robots y asegurando que la humanidad va a sobrevivir. Y fue muy emocionante también porque tengo muchas escuelas en mi cara. Así que no me parece así en el filme, obviamente. ¿Cuánto tiempo se llevan a caracterizarte en una película así? Los artistas de makeup eran increíbles. Así que mi artista de makeup es el mismo que hizo Mystique, como el todo para X-Men. Y estaban muy rápidos. Pensaba que tomaría un tiempo pero 30 minutos y tenían todos los... y los sculptaban y tenían este tipo de glu-like que le ponían y pintaban esta cosa que como pincha tu piel para que se vea como si te golpean y tomó 30 minutos y me parecía como estaría en la batalla todo el día. Es increíble. Oye, y también quiero felicitar porque estás por estrenar The Runner, una gran película. Junto a Nicolas Cage. ¡Ay, güey! Sí, estoy muy emocionada. I also play a lieutenant in that one. I play a lot of military characters. That one's really close to me because I live in New Orleans and I lived there during the BP oil spill and I have a lot of friends who went through not getting oysters and not having a livelihood during that and I know a lot of guys who work offshore and work on the rigs offshore. So, when it first happened I was actually really worried that it was one of my friends. So, it's a really close movie for me and I get to play a character who's trying to clean up the oil spill and who's struggling just because of bureaucracy and all of these things and she's in the Coast Guard and it's really great to play somebody that's really trying to fight the good fight, you know. Oye, ¿y cómo fue trabajar con Nicolas Cage? I've worked with him before, so I got to work with him with Werner Herzog. And Werner Herzog is very intense, so that was an interesting time as well. But I made him laugh, so I was really excited but he was a little more low-key. I feel like he's relaxing in his older age. Don't tell him I said older age because he's not old at all. He's great, he's 20, but he's relaxing a little, I think. And for this movie particularly, I think the character that he plays is sort of this senator who really is trying to do really good, so to be intense in that is to be a guy who's trying to be really nice to everybody and helps that. But then he has a horrible sex scandal and it sort of takes the steam out of his ship when he's trying to fight for all the people. No, pues de verdad que muchísimas felicidades, gracias por estar aquí en Noches con Platanito, les deseo lo mejor a ustedes, dos exitosos actores y bueno, vamos a jugar, ¿te gustan los animales? I love animals. Uy, ¿a ti? Dice que le gustan los animales y me mira a mí. No, 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 porque lo voy a invitar a jugar con pandas. Esto se llama Panda la Divina y se une nuestro amigo Leandro Ríos y esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. Ahí voy. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con Ricardo y Kerry y llega también Leandro Ríos. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias a Dios. Bienvenido. Oye, más adelante nos vas a cantar tu canción Debajo del Sombrero. Sí, de ratito la echamos por toda la raza. Ok, pero ahora es momento de jugar Panda la Divina. Bueno, entonces vamos a empezar con el equipo de Platanito. Vamos a abrir. Están listos nuestros pandas porque va a empezar la primera imagen. Ahí está ya. ¿Atención? ¿Eating? ¿Digging? ¿Rabbits? ¿Rabbits in a garden? Sí, lo dijo Kerry, muy bien. Siguiente imagen. Oh, scanning, TSA, el aeropuerto. No. ¿Metal? ¡Tacos al pastor! ¡Correcto, Platanito! ¿Aviones? ¿Paracaídas? Sí, para acá mismo. Perfecto. Birth, baby, oh Dios mío. El pañal. Birth, birthing a baby. no una c-section. Sí, cambiando el pañal. Correcto. Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué están haciendo? Jugando, texteando, sexteando. bien, texting, sí, correcto. ¿Qué es eso? Ah, el, el, es que... Godzilla. No, no, el... Fishing, fishing. No, el Sky, Kate, papalote. Sí. Papalote. Sí, papalote. Thank you. Boxing. Sí. Dog hockey. Sí, sí, correcto, Kerry. Muy bien. Vamos bien, Kerry. Salto con garrocha. Correcto. Excelente. Venga, Kerry. paint cool. Sí. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Villar. Jogando al villar. Ganga style. Tiempo. Ay, les tengo buenas noticias. Once aciertos. Eleven. Qué buen trabajo hicieron. Muy bien. Pero ahora Ricardo y Leandro, les pregunto, ¿están listos? Listos. Listos. Vamos a ver. Entonces, viene la primera imagen para ustedes. Ahí está ya. ¿Qué están haciendo? Aviones. ¿Pero qué? Piloto, piloto de avión. entre los dos. Entre los dos la dijeron. Tren. Tren. Maquinista. Correcto. Siguiente imagen. Peña no va. Ah, el gato. Sí. El gato. Muy bien. Jugando a los hostales. Correcto, Leandro. Perfecto. Bien, Leandro. ¿Qué están haciendo? Tocando. Arpa. Sí, correcto. El público ya se está carcajeando. La cola caliente. No. ¿Tobogán? Sí, es el tobogán. Así que no. Un oficio. Bartender. Sí. Vamos, pandas. Ahí está, ya. Treni. No, parecido. Pimpón. Sí, correcto. Chupón. Chupón. Inflando. Sí, correcto. Muy bien. Tiempo. Híjole, Ricardo y Leandro lograron nueve aciertos, pero no indiscutiblemente los ganadores son Kerry. ¡No! Amigos, esto fue Panda la Divina. Muchísimas gracias a Ricardo Silva, a Kerry Cajill. Gracias. Leandro, de ti no me despido porque regresamos a que nos cantes aquí en Oches con Platanito tu canción Debajo del Sombrero. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito. Oye, me cae que esos panditas son más chistosos que tú, Villalpando. ¿Sí? Es que llevan mi apellido Villalpando. Pues sí, deberías de ser Villalpendejo, güey. Pero bueno, ahora es momento de recibir en el escenario a un compa que viene con todo el ritmo norteño. Con ustedes, Leandro Ríos. ¡Gracias!